Arranca la primavera y en Peatonal Junín cuidamos nuestra piel. Arrancó el mes de septiembre, el mes de la primavera y en Peatonal Junín estamos promocionando todo lo que sea cuidado de piel, cuidado de rostro, cuidado de cuerpo. ¿Qué vamos a presentar hoy concretamente? Vamos a presentar toda la línea de cuidados de corporal, como dije, de la línea de Vigy, que es la línea Celu de Stock, la línea para pieles sensibles, una línea que es específicamente para celulitis y reductora. Tenemos tres productos en la misma gama, que son, uno es Celu de Stock Flash, que es para reducir y tonificar la piel, además de corregir la celulitis, para todo el cuerpo. Después tenemos Celu de Stock Gel Crema, que es para la celulitis o para la parte rebelde de la piel, que es la línea donde uno cuando hace dieta le cuesta bajar, como hacer los muslos y las caderas. Y después tenemos la parte abdominal, que es de Stock Vientre, que es para la gente que hace muchos abdominales y esto hace que acentúe la forma de abdominales. Indudablemente todos estos productos llegan a su máxima expresión cuando se ayudan con una dieta balanceada y actividad física. Sí, o sea, ninguna crema es mágica, todos tenemos que ayudar con una dieta y una actividad física. Por eso esto lo que hace es acentúa y ayuda a potenciar la gimnasia. Es tiempo de protectores solares también. Tiempo de protectores solares, uno empieza a hacer calorcito y ya quiere tomar sol, ya quiere broncearse. Y tenemos, para todas esas personas, tenemos toda la línea de Vichy y de Al Soleil, que viene desde autobronceantes, para las personas que no quieren ir al sol o que no pueden, por parte médica le prohíben tomar sol. Tenemos los autobronceantes para rostro y cuerpo, que toman color sin tomar sol. Y después tenemos todo lo que sea la línea corporal, que tiene factores 30, 50, factor 20, en emulsiones, en cremas, la línea infantil. Tenemos un producto que es nuevo, que salió ahora este año, que es una crema emulsión, factor 30, con acelerador de bronceado. O sea, uno en lugar de tomar una hora sol, puede estar 15 minutos y toma el mismo color. No hay pretexto para no cuidarse. No hay pretexto para no cuidarse, además tenemos toda la línea de rostro, de cremas, emulsiones, de rostro para todo tipo de piel. Inclusive este año vino una que es para combatir las manchas estando tomando sol.